Costa Rica y Cuba calificados a la siguiente ronda del premundial, Puebla se mantiene invicto en la Copa MX, anoche empató a cero con Mérida, sorpresa en la Champions, el Milán vence 2-0 al Barcelona y los catalanes peligran y le tendremos lo último en el béisbol nacional e internacional ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tribuna Deportes, qué bueno que nos acompañan en esta tarde de jueves, buen provecho si ya está usted en casa, bienvenidos a la mesa del debate y de la polémica, me da muchísimo gusto saludarle a usted que nos acompaña y por supuesto a todos los integrantes de esta mesa de trabajo de debate y de polémica, nuestro director general por supuesto don Enrique Montero Ponce, ¿Cómo está señor? Muy buenas tardes. Muy bien Fabricio, muy bien, muy bien, gracias. Miguel Ángel Vires, ¿Cómo te va? Bien, muy bien Pablo, queremos saludarte. Beto, buenas tardes don Enrique, amigos, un placer saludarles. ¿Cómo te va Beto Fabricio? Muy bien, gracias, buenas tardes a todos, mucho gusto de estar aquí con ustedes en este programa. Ya estamos listos, bueno, vámonos entonces de inmediato con la pregunta del día que está apareciendo en este momento en su pantalla. ¿Quién la tiene más complicada en la Champions? El Real Madrid que estará en calidad de visitante en la casa del Manchester United o el Barcelona que recibirá con desventaja al conjunto de Milan, ¿Quién la tendrá más difícil para avanzar a la a la siguiente a la siguiente ronda? Pues yo creo que los dos. ¿Parejo? Sí, ¿No? Bueno, yo creo que hay que inclinarse por alguno de los dos, ¿No? Pues ahí va a inclinar la pregunta, ¿No? Definitivamente para los dos está muy complicado. Eh yo agregaría si para el Manchester United no está igual de complicado también porque están en la misma circunstancia, nada más que ahora juegan en casa, ¿No? Pero bueno, tomando en cuenta los puntos de vista de los equipos españoles, pues yo creo que definitivamente la tiene más complicada el Barcelona. Son son dos goles y con un gol de visitante del del Milan te obliga a a ganar en un en un global no ganas con empate. Tienes que ganar a fuerzas en el global. Me parece que es un poco más complicado. Tu punto de vista. La cambiaría la pregunta. Todo el mundo la quiere cambiar. ¿Qué tan seguro se siente el Manchester United y el Milan con con los resultados? Fíjate también es otro enfoque interesante, ¿No? ¿Qué tan seguros y qué tan? ¿Qué tan definitivo puede ser? Pero en esta pero en esta pregunta, en esta pregunta, ¿Quién la tiene más complicada? De acuerdo. Sí, en este bueno, en este en este caso, la tiene el Barcelona. Tú lo consideres. Y en términos sí, y en términos generales, hasta el el marcador del Real Madrid también yo diría que el fútbol español en estos momentos está en el filo de la navaja. Sí, el Mallorca también perdió, ¿No? Contra el Porto. Bueno, participe con nosotros, denos su punto de vista dos treinta y dos ochenta cero cero y la cuenta de Twitter, arroba tribuna deportes, nos va a dar muchísimo gusto que nos siga también en las redes sociales. Participen en esta adivinanza. Es una adivinanza, bueno, es un punto de vista. Digo, es una adivinanza. No estamos pidiendo que adivinen quién va a ganar, yo digo. Yo digo que es una adivinanza porque. Es un volado. Pues es, no sé, pero todo puede suceder. Sí, por supuesto. Porque estamos hablando de cuatro equipos muy buenos. Muy, muy buenos. Ok, le pedimos entonces que usted también nos dé su punto de vista y su comentario. Más adelante estaremos revisando precisamente la actividad de la Champions. Nos vamos con la sección, eso no se vale. Yo le pregunto a nuestro director general, don Enrique Motero Ponce, el jugador Ángel Reina de Los Tuzos del Pachuca dice, la liga nos debe dejar festejar los goles como nosotros queramos, sin sanciones. ¿Se vale o no se vale? ¿Qué sanciones? Ah, se quitan la camiseta porque. Tarjeta amarilla. Bueno, va más encaminado a estas últimas fechas, a el tema de las señas obscenas y lo que sucedió la fecha anterior, ¿no? Donde pues los jugadores ahora agarraron la modalidad de agarrar sus partes genitales, tocar sus partes genitales y festejar así con el público, ¿no? Lo cual se encuentra obsceno y fueron castigados con una multa que sigue sin ser ejemplar en lo económico, desde mi punto de vista, pero pues más bien va encaminado no tanto a lo de pues quitarse las playeras, ya de ahí pues ya de por sí te amonestan, si festejas un gol te quitan la playera, es tarjeta amarilla, más bien va a lo de las señas obscenas. Ah, pues realmente las señas no deben ser, digo, no creo que que deba un deportista recurrir a eso, ¿no? Ahora dice Ángel Reina, la liga debe dejarnos festejar como queramos, tampoco, me parece que es muy extremista también. Claro. Sí, hay. Digo, sin caer en la vulgaridad, ¿no? Pues digo, y en la grosería, en la falta de respeto a la gente, ¿no? Claro. Pueden bailar, se puede tomar de las manos, hay tantas maneras de festejar, de festejar un gol, ¿no? A un Iniesta, a un Pelé, a un Di Stefano. Míralo mucho que hace, por ejemplo, Ronaldo en el campo del Barcelona, mete un gol y ve a la tribuna como si ya ven, pero nada más, no, no, no hace ninguna señal, no. No, no es lo que está equivocado, Reina. Lo que pasa es que esto, si así, que está reglamentado que haya una sanción, se desbocan y se disparan, imagínate si no hubiera nada. Esto no quiere decir que todos los futbolistas son iguales, porque hay futbolistas que son gente correcta, gente pensante, gente educada, gente que no se atreve a ese tipo de cosas, y hay otros que no se detienen ante nada. Y lamentablemente, por unos, no van a pagar también, ¿no? Yo creo que juntos, pero no revueltos. Ahí están los puntos de vista. Nos vamos con la nota del día. Continuando con la actividad del premundial, ayer se celebró una jornada más, la jornada del miércoles, y dos partidos muy interesantes que les dan la calificación precisamente a dos equipos Costa Rica y al conjunto de Cuba, que salvo su mejor opinión, señores, es la revelación de este torneo. Cubanos buenos en el béisbol, cubanos buenos para el boxeo, para el atletismo, por supuesto, y para otras disciplinas deportivas, pero en el fútbol, francamente, no habían tenido, yo creo, una participación en fútbol como la que están teniendo en esta ocasión. Ayer le meten a una Nicaragua muy, muy escasa de fútbol, tres por cero, y se califican a la siguiente ronda, salvo su mejor opinión, insisto, debe ser Cuba en este momento la revelación de este torneo, Beto. Yo creo que sí, sin duda alguna. Ahora, también todo va en función de los rivales que estás afectando. Bien es cierto que esta fase de grupos te da cierta tranquilidad para poder manejarlo. Vamos a ver cómo se presenta ya en la siguiente fase, donde se comienza el sedazo a ser más fino, ya van a poder aparecer equipos supuestamente más poderosos, como es el caso de México, pudiera ser el caso también de Estados Unidos, pudiera ser el caso también de Costa Rica, en fin, ya los adversarios van a ser de mayor envergadura y te van a exigir más. Ahí es donde realmente se puede ver hasta qué punto el fútbol cubano sí ha logrado trascender. Yo digo, ya, llamar una revelación, todavía no, por los contendientes que ha tenido, ¿no? Poder unicar agua, por ejemplo, pues no es. Pero antes esos eran sus mismos contendientes y no lo dejaban pasar, pero ni siquiera la primera fase, ¿no? Pero bueno, digamos que están, pues están sorprendiendo, pero hasta ahí, vamos a ver más adelante. Sí, coincido, me parece temprano como para hacer algún juicio real sobre el nivel de los cubanos, pero también considero, señor, que en fútbol ni siquiera en la fase de grupos, ni siquiera contra estos mismos rivales habían figurado nunca antes, ¿no? Entonces, sí creo que es una parte de que Cuba ha demostrado que ha avanzado o que ha mejorado, habrá que verlo más adelante para ver si realmente es una revelación. En la zona, en la zona, ojo, ¿no? No, pues si no, ¿en dónde? En esta categoría. Por supuesto, ¿no? En este torneo. ¿De qué estamos hablando? Donde lleva dos ganados, ¿no? A Nicaragua y a... Yo insistiría que son a los rivales que normalmente enfrentan la zona y que no había, no le habían permitido rebasar la primera ronda. Está bien, entiendas, bueno, han sorprendido. Ahí está Cuba. Costa Rica. Yo diría sorprendido. Ha sorprendido. Pero ya más una revelación, ¿no? Todavía no. Costa Rica también se mete a la siguiente fase al vencer a Haití a uno por cero. Sí, y esto deja ya al equipo de Costa Rica para dirimir con la representación de Estados Unidos quién va a ser el primer lugar de este grupo, porque ya Haití está eliminado, entonces Costa Rica y Estados Unidos ambos tienen un partido jugado y uno ganado, se van a enfrentar mañana, entre ellos ya se va a establecer quién va como uno y quién va como dos de este grupo. Ya calificados. Ya calificados. Ambos ya están calificados, ahora nada más van a buscar quién es el primer lugar de grupo y quién es el segundo para ubicarse en la segunda fase. Muy bien. Bueno, ahí está el tema del premundial y para hoy los partidos, Miguel. Para hoy tenemos a Panamá contra Puerto Rico, es el primer juego de la jornada, esto ya es en la cancha del Estadio Cuauhtémoc y El Salvador contra Curacao, son los dos partidos del día de hoy. A partir de las cinco treinta de la tarde, Estadio Cuauhtémoc, el segundo será a las ocho de la noche, El Salvador-Curacao, por cierto, Salvador, que enfrentará a México el sábado hacia las seis de la tarde también en el Estadio Cuauhtémoc. Vamos a la primera pausa, estamos en Tribuna Deportes, quédese con nosotros, participe con nosotros, dos treinta y dos ochenta cero cero y la cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. Volvemos.